Si tienes un hondo Penal Piensa en mí Si tienes Ganas de llorar Piensa en mí Ya ves Que venero Tu imagen Divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí No la quiero No la quiero Pienso en mí Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida Para nada Para nada Me sirve Sin ti ¿Quién me sirve? Gracias por ver el video.